Música Existen muchos problemas a la hora de coleccionar Número 1, el espacio El espacio es el enemigo número 1 del coleccionista Porque tu no sabes donde vas a poner la figura cuando ya no te cabe Número 2 El polvo, así seas el coleccionista más limpio del mundo Y siempre vas a estar limpiando semana tras semana Y número 3, la que nos juega en contra porque somos nosotros mismos nuestros propios enemigos El propio coleccionismo Hace unas semanas atrás me llegó una estatuita hermosa Que fue esta Jean Grey, que es bonita Y gracias a esto comencé a darle vueltas al tema de coleccionismo de estatuillas Conseguimos unas de Batman que nos trajo Organa Coleccionables Ustedes ya vieron el video Y la cosa es que uno se vuelve loco y quiere tener todo Y es así mi hermano Como el vicio siempre llega a nuestro corazón Y a veces nos juega en contra Ahora que he empezado con las estatuas estoy imparable Y gracias a nuestros amigos de Organa Coleccionables Hemos conseguido Esta figurita de acá, este figurón Claro está mi brother Que un Hulk recontra super archi pesado Vamos a ver esta estatuasa que cosa tiene Y a sorprendernos con lo que hay dentro De una manera tu ya sabes como es el estilo bravo y veloz Vamos con todo Está que mira que excelente compadre Está que gigantesco este Hulk chapado Mira que bonita estatuilla Mira lo que estamos viendo Vamos por partes Vamos por partes Primero tú me vas a decir Putamizador Que la figura te viene así completa No compadre Cuando tú compras este tipo de cosas Te viene en una fortaleza Super desarmada Te voy a contar como es la cosa Primero Cabeza Mira la cabeza que bonita Es la cabeza del primer Hulk Que salió Cuerpo El cuerpo debe estar pesando Pero no 5 kilos más o menos Sumamente pesada Y tenemos la base Que la base tiene efectos de tierra Como ustedes saben cuando compran estatuilla Te viene enumerada Esta es la número 89 de 1000 Imagínate compadre que gol Ahí tienes la parte de abajo Y podemos ver un poco la pista destruida Para el desarrollo Y el esculpido de lo que es el piso Está sensacional Porque han trabajado muy bien Todos los efectos de tierra Y como el piso se ha empezado a romper De todas maneras al momento de esculpir Tenemos un estudio De como el piso se podría romper Cuando la figura cae Y eso de ahí agradecemos un montón Las figuras cuentan Con unos anclajes de seguridad Y unas entradas Para que no se pueda mover De esa manera Se conserva parada Parada en esta base La base también tiene que tener un excelente peso Te debes fijar muy bien donde lo vas a poner Como dije hace un rato amigo El problema va a ser ¿Dónde rayos vamos a ponerlo? Y lo maravilloso de las estaturas En los últimos años Es que cuentan Con un sistema dimantado Cerrado Ya con eso te aseguras Que nada se caiga Vamos a dar una revisión Rápida Rauda Y veloz A esta figurita Esta estatua Que está sumamente bien hecha Bien armada Bien esculpida Es de la marca Sideshow Ya conocemos Que Sideshow Hace esculturas impresionantes El rostro está esculpido Tal cual aparece en los primeros cómics Con este estilo Hulknear mental Ahora notamos Que todo el pintado Ha sido hecho con aerógrafo Y en algunas partes Tienes que estar muy atento Como esta esquinita O esta de acá Le han pasado un pincel seco O sea Lo han pintado de verde Le han dado de gradez Le han pasado el aerógrafo Y al final Para darle ciertos detalles Un pincel seco Y aquí se puede notar O también podría ser Un airbrush De otro color Pero el parecer Por el estilo Parecería más un pincel seco Yo sé que ellos trabajan Todo esto acá Con aerógrafo Y a precisión Puedes ver Que cuenta con tres tipos de color Alrededor de esto Un verde oscuro Un verde más claro Y aquí es donde cuenta De lejos se ve un poco mejor Con una iluminación Son tres tipos de color de verde Aquí es donde viene lo impresionante Los pantalones Los pantalones parecen Simulan ser de tela Yo en un inicio En verdad Pensé que era de tela Este tipo de tela stretch Que se estira Pero no Totalmente Hecho A mano Esculpido Pintado Esto está Excelente No sé que pantalones Usará Hulk Pero Que se estiran bien Se estiran bien Desde la base Hasta la parte más arriba De la escultura El detalle Es preciso Realmente parecería Que esto de acá Es tierra de verdad Este tipo de estritos A mí me encanta Pero me fascina Tiene también El pisotón La fuerza con que ha dado En el pie de atrás Y cómo se apoya en el de adelante Para que esto se rompa De diferente manera Este tipo De dioramas A mí me gusta mucho Simula mucho Mucho La realidad Además De que esta figura Es gigante Midiendo casi 60 centímetros De alto Puedes ver El detalle Que es Alucinante Puedes ver Que en este caso Los músculos Están desarrollados A la perfección O sea No hay una invención De músculos extra Eso sí Está agigantado Cuatro veces más De lo que debe estar Es Hulk Al fin y al cabo Si tú le das Una mirada Un super zoom Te encuentras Que toda esta parte Parece un pimiento El hecho De que la escultura Te venga En una posición Curva Hace que tenga Mucho más dinamismo Hace que se encuentre En movimiento Que no se vea Simplemente estática O que está posando Está a punto De pegar Hulk smash Gracias a las Pepsi Cards Nosotros logramos Conocer bien Este personaje Y muchos otros Además de las Pepsi Cards Las vimos animados Esta pose Es la pose Cuando Hulk Como ya dijimos Hace smash No sabes Lo hermoso Que es tener Estas estatuas En casa Definitivamente Tienen que estar En un lugar Donde cuando Todo el mundo Entra a mi casa Diga Que bonito Customizadores Esta turita Mira que hermosa Revisando un poco El rostro Podemos ver Que hasta el detalle De los dientes Está bien hecho Le falta un poquito De iluminación Nada más Los ojos Cuentan con un brillo En el cual simula Ser ojos de verdad Como de vidrio De cristal Toda la musculatura Esculpido Armado Siempre En un Sideshow Es alucinante Cuando las figuras Son enormes Llaman mucho más La atención Y cuando están También esculpidas Están bien hechas Y te engañan al ojo Es en verdad Hasta deleitante ¿A quién no le llama La atención Este tipo de cosas? Vamos a hacer Una pequeña comparativa Entre color Y forma Con esculturas Que he terminado Pintando en el canal Y para eso Mi hermano El Catulu Que pintamos En el episodio El coleccionista El cual Cuenta con un nivel De tamaño Y cuenta también Con una base destruida Se nota A leguas Que la base Que cuenta este hall Está mucho mejor Trabajada Mejor distribuida Y tú dirás Que bonito Customizador Y los colores Este tiene colores Más acorde Al estilo de cómic Recuerden que si yo lo pinté Y este para hacerlo Mucho más tétrico Lo que hicimos Fue jugar Con mucho más colores Que solamente tres ¿No? Es por eso Que tiene una diferencia De colores Customizador Pues yo sé Pues que Que Hulk Se tiene que pelear Pues con alguien De su tamaño También No solamente Con Catulo ¡Ja! Comparen Para eso tenemos Este Hulk Buster 3D Que nos llegó Que muy pronto Lo van a ver En un episodio Como lo repintamos Por completo Yo no soy muy fan De las esculturas 3D Porque requieren Mucho trabajo Y mucho proceso Y acá viene una pregunta Que he recibido No solamente una vez Varias veces Me preguntan Si el 3D En algún momento Va a lograr Sacarle la vuelta Al esculpido Yo hasta el día de hoy Te puedo asegurar Que no Son materiales diferentes Este Iron Man No pesa absolutamente nada Porque es hueco Obviamente Este Hulk Dado por toda la masa Por la cual Han construido Hasta que se te cae En el piso Se rompe el piso Y se te va Hasta que hasta abajo Mata a la vecina de abajo Que vamos a hacer Customizador El estilo De color Entre estas 3 Son estilos distintos Estas son muy similares Pero esta se trabajó Mucho con gouache Con gouache Claros Oscuros Esta se trabajó No solamente con gouache Acá se trabajaron Muchos colores diferentes Esta de acá Va mucho más Al estilo de la película Este va mucho más A un estilo más Los kraftiano Y esta hermosura Como dije hace un rato Más a un estilo De cómic Tener estas 3 En mi casa Va a ser una locura No sabes Así es que por último Amigos La vedette De la casa El nuevo bebé El nuevo consentido Va a tener un lugar especial Y a ustedes ¡Váyanse! Así es amigos Como cerramos este pequeño video De esta breve reseña De esta figura tan hermosa Que nos trajeron Nuestros amigos De Organa Coleccionables Una de las mejores tiendas Que hay en el Perú En este tipo de coleccionables Se agradece un montón Un montón Es más El que se haya andado El tiempo De traérmelo a mi casa Les agradezco un montón ¡Váyanse! Dese una vuelta En Organa Coleccionables Tienes un local En el Centro Comercial de Arenales Y si ya lo conoces Vas a poder ver No solamente esta Sino muchas más figuras Y el del Centro Comercial Camino del Inca Que es una preciosidad Es un local Que te vas a asustar Con todo lo que vas a ver Sin nada más que decir muchachos Voy a preparar El nuevo estandarte De este hall Lo vamos a poner En un rincón Para cuando vengan a visitar Me digan ¡Customizador! ¿Qué es esa cosa tan enorme? ¡Ja, ja, ja! Es el nuevo hall De SciShow Bueno, ni tan nuevo Porque hay otros Pero así va la cosa ¡Chau amigos! Nos vemos pronto Y... ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amigo Mi chochera Mi causa Mi cápsula Yo sé que a ti te gusta mucho este programa Por eso hay que darle Amor, comprensión Y ternura Suscríbete aquí O aquí No lo sé Y compartilo con tus patas ¡Chau! ¡Chau!